¿Qué es la ingeniería del sector del automóvil y de la aeronáutica en el mundo del transporte? Siempre se persigue en intentar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con ello, nuestra ingeniería se ha bañado en muchísimos sectores, como puede ser también el ferroviario, la aeronáutica, el automóvil. Y el unir este tipo de conocimientos, al final, aporta mejoras para el ciudadano. Es de lo que se trata. ¿Qué es la ingeniería del sector del automóvil? Para poder mejorar este tipo de medios de transporte que todos necesitamos, al margen de las gasolinas, que también hemos de buscar gasolinas que han de ser ecológicas y no gastar tanto CO2 como se está haciendo actualmente. Bueno, pues la verdad, con BINU estamos muy satisfechos porque si visitan este evento, que dura del 3 al 6, ya hace unos cuantos meses, casi un año, que el vehículo que nosotros hemos concebido de nueva movilidad está en la entrada del BINU, con lo cual estamos muy agradecidos al consorcio de Zona Franca el hecho que nos haya permitido el tener este vehículo, que es totalmente inclusivo y que se ha fabricado en impresión 3D, con la ayuda de la ITAT también.